Acordeón de Sol Vamos a reconocer el tono en el que vamos a tocar que vendría siendo un La menor Lo identificamos en el bajeo Vamos a empezar con este trino Que se hace cerrando y abriendo Este efecto se logra así Después abriendo Vamos a empezar a tocar esta melodía Estamos tocando el La menor El siguiente tema sería esta Y se complementa con esa otra melodía Esto es puro hacia afuera, ahorita lo vamos a ver combinado Vamos a ver el bajeo, tutoriales de bajeo hay muchos Yo te voy a recomendar este Y lo vamos a complementar El acorde completo de La menor Con Do, Mi, La Do, Mi, La Esto te permitirá Bajear en La menor Sin desperdiciar tanto fuelle Vamos a hacerlo todo junto Regresas el fuelle con el juego de bajeos Esto es lo único que cambiaría un poco Para estar abriendo y cerrando con el bajeo Se tiene que modificar un poco lo que se hace con la mano derecha Es muy simple Son tres botones Abriendo, cerrando, abriendo, cerrando De esta forma Y complementándolo con el bajeo Y complementándolo con el bajeo Te permite tocar Ese arreglo lo puedes tocar indefinidamente Nunca se te va a acabar el aire del falle Forma contraria si lo tocaras puro hacia afuera El arreglo de bajeo es Re, La, Re, La Sol, Mi, Sol, Mi Re, La, Re, La Sol, Mi, Sol, Mi Y se queda al final Se va a quedar en un re Para volver a la Se queda en el re Y volvemos a empezar Es todo lo que lleva la cumbre es empezar Ahí vas checando Con este juego de bajeos No desperdices tanto fuelle No tienes que estirar tanto la mano No maltratas tanto el fuelle de tu acorde Y no se ve como que te estas peleando con el acordeon Porque hay muchos que abren el cuelle Hasta que casi se rompe Y después le dan un cerrón Aplanando cualquier botón Parece que se están peleando con el acordeon Yo no voy a hacer tutoriales Explicando dedo por dedo Ni hilera por hilera Hilera 3, dedo 5, botón 10 ¿Por qué? Porque pierdes la noción Van a ser tutoriales mas agiles En los que tu tienes que pausar El video Observar Tu mismo hacer tu practica Regresar Y de esta forma vas a aprender mejor Se te va a grabar mejor Que dedo por dedo Se pierde la noción completamente Si te voy a explicar tonos Acordes El por que se hace de tal o cual forma Es mi forma de tocar Es mi forma de tocar No digo que sea la definitiva o la correcta Es simplemente mi forma de tocar Y por ejemplo pues Voy a estar subiendo varios tipos de canciones Como ahorita toque una tejanita Un tango Tango de Gardel Ya vamos a estar subiendo Diferente tipo de música Inclusive pues Vallenatos Vallenatos Clásicos Vallenatos Románticos Vallenatos De varios Si te gusta este tipo de tutorial Me lo dejas en los comentarios Si te pareció muy rápido Si te pareció muy lento Si quieres que explique más Si quieres que explique menos Obviamente los próximos tutoriales No voy a hablar tanto Me voy a dedicar nada más a decir Lo que es de la música En este por que quiero que me des tu opinión Si te gustó Suscríbete Dale un like Comparte Deja tu comentario Y Muchas gracias por ver este video Saludos